hola que tal amigos del youtube en esta ocasión vamos a filmar en un evento aquí en en el pueblo de el agua escondida municipio de juchislán como pueden ver hay muchas vaquitas al entrar vamos a este evento parece que iban a empezar a la una verdad vengo llegando ya de amatepec van a empezar a la una de la tarde me parece mi hermano gerardo y está ya con mi sobrina eric me parece pues yo voy con calma y les voy a filmar a ver qué tal está cómo se pone el ambiente de esta en esta fiesta y ahí ya se escucha el ruido es la comunidad de el agua escondida hay para todos los amigos paisanos en la unión americana que sean de este lugar o que tengan conocidos compartan este vídeo para que conozcan vean este bello pueblo de la del agua escondida en un sitio de de juchislán que se hace por unos ocho minutos diez minutos de juchislán para que está cerca pues aquí vamos a los que pues sí es un poquito de la carretera de la entrada la principal porque las lluvias ahorita en este año 2021 a este ha estado lloviendo mucho pero como se puede ver en la parte de arriba en el cielo ya ya no hay ninguna nube ya no se alcanza a ver es 23 de septiembre vamos a trabajar aquí con la familia de del agua escondida entonces vamos a ver qué tal como pueden ver ya escuchar perdón ya ya iniciaron a trabajar vamos a ver qué tal por aquí es buenas tardes vamos a ver si podemos estacionar por allá y están ya iniciaron digo que a la una de la tarde va a iniciar entonces ya ahorita son dos y hay descuento ahí en el pago y aquí vamos a salir ya están ya trabajando sale entonces ahorita los muestro una fiesta familiar ahorita los muestro y sale me estoy estacionando me estoy estacionando me estoy estacionando tengo te estacionando es aquí solo es el parte del del pueblo del agua escondida aquí como pueden ver un chiquero de chivitos y aquí en el corral Vamos a saludar a un gran amigo, Alonjero, aquí vamos a... ¿Está Alonjero? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Un poquito, solo regular, ¿eh? Todo bien, estoy filmando un video para que lo suba en el canal de YouTube, lo suba y lo vean los paisanos en la Unión Americana. Así es, Carlos es Donjero, aquí en el agua escondida. Donjero García, ¿eh? No, Carlos. Ah, Carlos, Donjero, Carlos, ya le estoy cambiando el apellido. No, 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 Carlos. Así es, aquí vamos a estar, vamos llegando igualmente. Mucho gusto. Carlos, de la ultimodía audio, se ingresó de los hermanos Orgato Grande, los grupos de Saúl y Gerardo. Estamos aquí en la comunidad, está sensacional. Agradecemos por ahí a los abuelitos, también el saludo, creo, para Modesto, Carlos, el saludo cordial que va llegando, compadre, saludos. Saludos cordiales, ¿eh? Saludos cordiales, ¿eh? Así es que, vamos a seguir avanzando como música en ese inicio de fiesta, por eso damos a la familia que viene de Matamé, el saludo de México, por eso damos también el saludo cordial para ese profe Salud Urbano. Saludos cordiales, hermanos. Así es que, para los hijos de la Fiscalía, el saludo especialista para Moisés, para... Ahora sí vienen los chidos. ¡Vaya! 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 —¡Mira! ¡Gracias! no 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 ah 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 ahora ah 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 para no 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 Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Hola